¡Venga Twitch! ¡Sí! ¡Venga Twitch! ¡Sí! ¡Venga Twitch! ¡Sí! ¡Twitch! Ahí están 50 hombres de Grey. ¡Ojo! A ver, Grey sonnime. Hostia, adentro de un caidoscopio. Bro, que yo tengo epilepsia. A mí no me toques la polla, hermano. ¿Vale? ¿Y aquí qué supone que hacemos? ¿Drogarnos? No lo sé, pero espero que pase rápido. ¡Que estoy epileptico, loco! ¡Que a mí me pones colores y me muero! ¿No lo ves? ¿Espiléptico? Ah, verdad. Tú tienes un ataque, ¿no? Una vez de eso. Hostia, ya. Voy a fliparlo aquí. Hostia, hermano. ¡Qué mareo! Vale, he llegado. ¿Lo estás pasando mal? No, no lo estoy pasando mal. Por ahora no. Yo voy a esperar que no haya mucho follón y... Bueno, mucho follón, follón que te vas a comer unos cuantos, ¿eh? Y espero no morirme mucho. Escúchame. Ah, digo, a lo mejor no tengo que rame ahí, pero no. No se llega ahí. Ah, es así, ¿no? No. No. A lo mejor no tengo que dar un caidoscopio, pero no. Escúchame, a ver. Me puso... Ah, pero escúchame, que esto se ilumina, ¿eh? ¿No crees que tendremos que hacer un recorrido o algo raro? ¿Tú crees? Ah, mira, ponte aquí, ponte aquí. Mira, ponte ahí, donde estaba yo. What the fuck? Hostia, coño. Vale, ahora yo me pongo aquí. No, no, donde va, donde va. A ver, el otro, el otro, el otro. No, aquí, 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 que tiene que poner. ¿Dónde estaba yo? ¿Cómo lo sabe? El de frente, el de frente. Ah, coño, que está ahí en la pared, me cago en mis muertos. Y yo en plan de, ¿cómo lo sabe? Aquí no, cabrón, aquí. No, este, va a ser este. No, aquí, cabrón. Aquí, aquí. Aquí. ¡Ah, que hay que hacer un circuito! ¡Vale! Madre mía, qué ciego. Estoy intentando no mirar mucho, no estoy a cañar. ¿En serio? Cuántos porros se ha fumado. Hostia. Hostia. La versión es... Porlo. Vale, yo me pongo aquí. Vale, yo me pongo aquí. Digo, hermano, esto es una fumada de porro, ¿eh? De demasiado, hermano. No, hermano, esto es una fumada de porro. Uff. El cel está todo calladito, ¿eh? Me estoy pasando mal, ¿eh? No, no, hermano. Te dan ni las cabezas, ¿eh? Escúchame, escúchame. ¿Dónde estoy? No, 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 no. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Escúchame. Escúchame. ¿Pasa algo? Ah, estás moviendo cosas, ¿eh? Es una plataforma arriba. Ah, claro, porque te tengo que subir aquí, ¿no? No, esa, esa. Esa, esa, esa. ¿Puede ahí? Vale, y ahora te muevo yo de ahí. No, hijo de Perkins. El Ceren queriendo acabar esto ya. Sí, tío. Lo estoy pasando muy mal. Vale, lo recuerdo, ¿o no? Y ahora, espérate. No, tienes que venir y que traérmelo más para el campo. Ah, eh, ¿a dónde va, dónde, 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 dónde? Ah, vale, 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 vale. Pero lo llegas a ese, ¿no? Ah, sí. Vale. Es cara, es cara. Y ahora, yo... Te tengo que subir este. Este, este, este. Venga, este. Púete por ahí. Bien. Bien, ¿eh? ¿Y hasta dónde tenía que llegar? Ahí, ¿no? Aquí, al azul, ¿no? Llégate a todo. Claro. Bueno. ¡Ojo! Pero ¿y yo qué, cabrón? Escúchame, ahora llego yo aquí arriba. Ah, vale, vale. Y no hago nada porque puedes subir tu salón. Ah, verdad, verdad. ¿Y este? Púa, púa. Corazón latino, mi vida, mi amor… De sangre caliente, pegado a tu bien. Eh, 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 eh. ¡Ellen, qué bien se lo está pasando, Celes! ¡Woohoo! A ver, no voy a ir al baño en media hora, por lo que pueda pasar. ¡No, qué chiste más malo, amigo! ¿No puedo hacer chistes sobre mi propia muerte? ¡Joder! ¿Qué me queda en la vida, entonces? Si no puedo morirme. Hostia, has vomitao, eh. ¿Lo has visto? Mira, Celes tú. Es de las tú, ¿no? ¡Falta sangre y cerámica! ¡Ja, ja, 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 ja! Y un baño roto. No, mira, esto va a llegar al estante, ¿eh? ¡Hace falta más sangre y cerámica! ¿La ha pasado mal tu chat? No. Eres muy poco suportivo, ¿eh? Vente. Espera, voy a mirar primero por aquí, que seguro que hay algo. Ah, claro, me tiene que haber levantado la valla, ¿no? Espera, espera. Ah, lo primero de la valla. Tiene que haber algún minijuego, un arco por aquí, ¿no? Ah, y arriba hay arco, ¿eh? Mira. Hostia, parezco yo, que estoy ahí en la figura. ¡Uy, no! Eh, aquí hay unas cuantas figuritas, ¿no? ¿Por qué? Mira, aquí hay unos prismáticos, ¿esto qué es? Unos prismáticos para ver a tu puta madre. A ver, no sé, a ver. Oye, oye. Un respeto. Vale, ya he puesto este. Lo que pasa es que necesita electricidad, creo, esto, ¿no? Claro, necesita electricidad, ok. A ver, escúchame. Ahí tiene que haber otro muñeco más. Mira, aquí hay un muñeco. Aquí lo estoy viendo, lo estoy viendo arriba. ¿Vale? Y entonces, este, te pone aquí. ¿Llego desde aquí? Sí. Y aquí faltarían como una pila, ¿no? Toma, toma, te lo dejo caer. No, no lo tiras. Coglo, cógelo tú. Tira siempre para atrás. Es que aquí va una pila, no un muñeco, ¿eh? Diría yo. ¿A que sí? No. Va un muñecote. Vale. Lo que pasa es que esto hay que girarlo, ¿entiendes? No, para que esto dé la electricidad. Hay que hacer un circuito de agua, ¿no? Vale. Claro. Esto, no, es una pila lo que tiene que haber ahí, 100%. Vale, en este lado, ¿qué hay? Tiene que haber una pila. Ah, he visto otro muñeco. Pero yo no sé si es muñeco o pila, ¿eh? Aquí hay otro muñeco, yo voy a cogerlo. Por lo que pueda pasar. Oh, what the fuck. What the fuck. Bro, me tienes que ayudar. Ah, vale, me he cerrado, me he cerrado. Una trampa, ¿eh? Ni puta niña. Yo creo que este no vale. ¿Me quieres matar? ¿Es este, que es el que tiene el enchufe rojo? No. No, es claro, es el de la valla, ¿no? Claro, a ver, cada uno tiene su función. Entonces, el obrero con la pila, ¿ok? La enamorada tiene que ir, supongo que con el enamorado, para que se abracen. Supongo. ¿Y dónde está? ¿Y el de la valla dónde va? Vale, me pongo aquí. Oh, que puedo controlarlo, eh, mira. ¿Qué le dices? Mira. Qué guapo, ¿cómo estás subiendo ahí? Pero nada más puedo girarlo, creo. Y ya está. ¡Dúas para, bro! Bro, bro, yo quiero subir ahí. La, 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 la. Pero no sé, no sé. En el mismo circuito, solo que te trube. Hay que darle a like. Vale, vamos a pensar. Eh, este pibe. Ah, vale, ya sé lo que hay que hacer. ¿No? Ahí es una matriota. Que no se puede girar. O este pibe. ¿Va hasta aquí? ¿Puede ser? No, esto no vale para nada, ¿no? Las matriotas que a eso no vale para nada, ¿no? Simplemente... Tiene que haber aquí algo, hermano. WTF. Hay que decir que es súper lindo el muñeco del piti. A ver. Pero no entiendo. ¿Qué cojones que hace aquí? Tiene que haber algo más, eh. Ah, es que no... ¿Esto cómo se abre, tío? Aquí está la última, mira. Está aquí. ¿Dónde? La última peana. Lo que pasa es que está cerrado. ¿Y así? Ah, mira, es verdad. Con esta barrera en medio. Hay que levantar la barrera. Ah, que nos tienes que explicarlo primero esto, ¿no? No, yo creo que... Aquí tendrá que ir el pavo este. El obrero tiene que tocar. Este tiene que ir aquí, bro. El de la palanca... Tiene que girar esto. A ver, pero... Móntate encima, a ver qué cojones pasa. Levanta la barra primero. Claro, claro. Algo nos estamos dejando en algún lado. ¿Tú crees? No lo creo. Te lo confirmo y te lo corroboro. Te lo corroboro, hueveto. Yo creo que ese va a ser el primero. Este es el primero 100% por cojones. No, ese va a ir en la palanca donde la pila. Seguro. Ah, claro. Este va aquí. Quítame este. Es el obrero. Quítame este. No. Sí, sí. Que tiene una palanca roja. Quítate. Vete más lejos. Ah, sí, tú crees. A ver, a ver si seamos cuidados estos. No te deja, ¿no? Mira. ¿Lo ves? Ah, amigo. Es el menos mal que soy inteligente. ¿Qué haría este equipo sin mí? Ahora, creo que estos dos se dan la manita, ¿eh? Porque se echan pa'lante. No, yo creo que aquí va la poli, ¿no? En plan el medio, ¿no? Es lógico, ¿no? No lo sé, ¿eh? Es que estos dos se dan la manita. Quita ese, quita ese. A ver. Estos son como los lovers. ¿Sabes lo que te digo? Yo... A ver, confío en ti. Ahí está. ¡Ojo! ¡Oh, la chispa del amor! El amor es energía, el amor. Y ahora, ¿no ves? Sabía yo que este tiene aquí el primero. Este tiene aquí el primero. Si no sabía yo. El amor es energía, el amor. Menos mal que estoy yo aquí pensando... Trabajo en equipo, gordi. Vale, yo soy la Y, pero no me lo decía, ¿ok? Vale. Ojo, ¿eh? Cuidadito con esto, ¿eh? ¡Ojo! ¡Qué guapo, ¿eh? ¡Yurashi, porro! ¡Guau, tío, qué guapada, chaval! ¡Es increíble! ¡Minecraft! ¡Loco, qué guapo! ¡Me encanta este juego, tío! ¡Es precioso! ¡Es muy mágico, tío! ¡Qué guapo! Hay que quitar todos estos muñecos de encima. Al diosaurio gordo este, sí. Hostia puta. Tiene tu cara, ¿eh? Todo tiene mi cara este juego. Todo tiene tu cara. A ver, aquí. ¡I am Stegosaurus! Stegosaurus. Aquí tiene una palanca. ¡Oh! ¿He mordido esto? Vale, te lo bajo, te lo bajo. Tira por ahí. Vale, vale, voy. Pero, ¿pero ese bicho qué hace? ¿What? Vale, era... ¿Sigue el recorrido? ¡Eh! Ah, no, no, tienes que girármelo de nuevo, bro. Minimamente, para quitarlo. Primero. Vale, me lo giras. Yo esto... Vale, quítalo o muévelo. Lo levanto. Y tú lo haces. ¡Ojo, eh! ¡No! Se veía venir, pero vamos, eh. No. Vale, espérate, ¿eh? Hombre, al cabrón, antes haces nada. Ya está, ahora pónmelo aquí. No, creo que... No puedo. En plan, tiene que hacer otro, bro. No, hombre, tienes que acercarme a ese, ¿no? No, tiene que hacer el otro. No sé cómo lo mueves, eh. ¿Qué digo yo? Muy buena pregunta. Tienes que bajar la cabeza, ¿no? Ahora. ¡Sí! Vale, espérate, primero, este lo pongo aquí, ¿no? Lo suelto y ahora este. Hostia. Está salido. Este te lo agarro. Me lo acercas a mí, eso es. Ah, vale. Pronto es el al revés. Aquí, bájame. Ahora, lo subo. No, lo bajas, eh. Espérate. Ahí está. Ahí está. Debajo y pa' arriba. No, no, eso no hacía falta. Algo, algo, algo. Ahí, mejor, mejor, mejor. Sí, sí. No, no, qué raro. No, no, eso no hacía falta para nada. Qué raro que tú queráis. Dale, ¿ahora tengo que bajar este? Ahora sí. No. No, pero entonces, no. No. Déjalo abajo. Lo dejo y lo muevo primero, ¿eh? Coge. ¿Lo aguanto? Dale, dale. No, porque entonces se va a dar la vuelta. No, me voy a poder subir. Vale, y ya está. Ahora sí, ahora sí. No, ahora no puedo subir. Ah, pero... Ah, vale, entonces espérate. Vale, entonces dale. Dale de nuevo. No. Vale, espérate. A ver. Lo primero que hay que hacer es poner los tos en el mismo... Misma dirección. Vale, entonces. Dale. Coge. Hazme casar, dale, dale, dale. Vale. Vale, y ahora dale de nuevo. Vale, y ahora agarras ese. Exacto. Y ahora lo vuelvo. Agarro este y lo de nuevo. Eso es. Vale, y ahora ya me haces el rey. Y le haces que soy súper inteligente, bro. Madre mía, madre mía. Es que el imantado este está borracho, ¿eh? Está full pedo. Full pedo va. El imant porros. Cuidado, que me caigo. Me voy a caer, ¿eh? Me voy a caer por tu culpa. Me voy a caer. Mi... Pará. ¡Hostia, un beso! ¡Hostia, hostia, hostia! Un pterodáctilo, bro. Espérate, tengo que quitar los pinchos, ¿no? Sí. Ah, tienes que subirlo, ¿no? Para hacerme a mi plataforma. Ah, venga, claro. Un pterodáctilo, ¿eh? Y ahora... Vale, vale, espérate, espérate. Vale. Si lo cierto, se ha bajado. No, tienes que mover primero... Mueve primero el de abajo. Sí, sí, sí. Eso es cierto. Vale, esto lo muevo acá. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, ya lo tienes que hacer rápido. Muevelo al máximo. No, es imposible, hermano. Sí, sí, ahora rápido. No, no puede. Vale, eh... Ponte aquí arriba. ¿Puedo? Un momento, un momento. No, no, y quédate en la espalda. Ahora, ahora, corre, corre, corre. Rástate, rástate. Ahí, suéltate. ¡Buenísimo! ¡Ole! 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 ¡Qué buenos somos, loco! Vale, estoy haciendo la pared ahora de aquí. Vale, bájate por abajo. Ah, vale. Intienta con la pared. ¡No! No, tienes que tener más fuerza. Tienes que bajarla más para que yo me pueda subir. Vale, y ahora... No, pero cabrón, esperate que suba arriba del todo. Vale, quería hacer otro salto, pero no lo puedo. Claro, ahí, sube, sube, sube. El todo, el todo, el todo, el todo. Y ahora, ahí. ¡Ole! ¡Ala para arriba! ¡Ole! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Hostia! ¿Se ha despertado? Sí, parece. ¡Ave la boca, guarro! ¡Hostia! Puede ser perfectamente excelente después de beber 12 veces. Estaba esperándolo, tío. En plan de verás, verás. Verás como dice algo de mí. Bro, 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 bro. No, esto es una flipada. Esto es una flipada enorme. Además, ¿qué es esto? ¿Pasa ese percibido, eh? Porque esto se ve rápidamente una vez y ya está. Sí, literal. O sea, es marcarte la de Dios para... Para dos segundos, ¿verdad? Para esto, sí. Eso es cariño, coño. Cariño por tu obra, joder. ¡In! ¡Oh, no un barco! Pirata. ¡Joder! ¿Cómo se llamaban los barcos estos? Los de... ¿Barco pirata, no? No. No era de molino, creo, pero... No me acuerdo cómo se llamaba ese. ¿De vela? No. El mecanismo este de las ruedas y las palas. No me acuerdo cómo se llamaba. ¡Ah! Qué puta idea. ¡Hostia! ¡Gentai! ¡Hostia, gentai, hermano! Venga, tenemos que... ¡Ah, yo tiro bomba! Vale, vale, vale. ¡Me, me, 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 me! ¡Uuuh! A toda la reguetona, ¡un saludo! Bueno, cabrón, gírate. ¿Vale? Sigue para adelante. ¿Tú disparas a los dos... No, no. Sigue, sigue para adelante. Vale, hay que destruirse primero, ¿vale? Al enemigo ese. ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Ouuh! ¿Uquiera, esto qué? ¡Clusplay royal! ¿Cómo disparas, tío? Con el otro, ¿o cómo? Yo con el click, no sé tú. Es que a mí no me dispara. Ya, te he disparado. No. Disparas tú y yo no puedo. Pues antes había disparado, eh, bro. Estoy dándole aquí a todo a ver si... pero no. Vale, vamos como... Ah, vale, o sea... Vale, vale, vale. Vamos primero por la izquierda. Creía que el gatillo era para darle a las ruedas, ¿sabes? Ojo, no ha hecho daño a nuestro barco, eh. Esa guarra. Esa guarra. Dispara ahí a las bombonas, eh. Bombonas. ¡Bombonas! Ahí, ahí, aquí no sale ni Dios. ¡Hijo de puta! ¡7000 coronas, por lo menos! Coronas no, compa, eh. Tírate. Claro ya, el puto amo. Uy, uy, uy. Ojalá los barcos funcionaran así, te imagino. Así con bombas, ¿no? Infinitas. También, hombre. Uh, pinta mal esto, eh. ¡Ojo! Cuidado. Vale, tenemos que poner una de acuerdo. Sí, izquierda, derecha… ¡Derecha! ¡Ataque! Vale, espérate, vamos a esperar a que se acerque, ¿no? Y le damos a esto. ¿Te crees tú que estamos pa' esperar? Cuidao, cuidao. ¡Hala! ¡Qué poca paciencia tienes! ¡Gírate, gírate, izquierda, izquierda! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Ahí, ahí! Dispara, dispara, dispara. No hay pilar que valga, no hay pilar que valga. Cuidao. ¡Estoy girando, cabrón! ¡Gira tú! Vale, vuelve, vuelve al inicio, vuelve al inicio, vuelve al inicio. Para atrás, para atrás, para atrás. Ahí, 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 a tope, a tope, dispara y pim, 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 pim. Eso. ¡Olé! Vale. Nice collaboration. ¡Collaboration, yeah! Y a este le damos, porque me da la gana. Yo también quiero. Ya le doy yo, que eres un banco. ¡Eh! Es que no sabes, loco. Eres muy malo, manejando. Es muy, muy malo, ¿eh? ¿Eres así en la vida real? ¡Eh! En la vida real. ¿Conducción de las 100 de malos? Yo no conduzco, hermano. ¿No tienes coche? No, tío. ¡Hostia! ¿No te da vergüenza? No, la verdad es que no. Tú sabes lo que mola poder salir siempre y nunca ser el conductor de chisnado. Ay, a ver, cuando sale, te contas y ya sabes. Lo mismo que haces, pero cuando bebas, lo haces. ¿Has visto? Pero así no tengo que beber de favores a nadie. Ni nada, ni seguro, ni gasolina. Y para, y para, y para, y para, y para. ¡Que no te voy a dar mi poronga! ¡Es mi poronga! ¡Deje mi poronga en paz! Y para allá, del frente de Pao. Go, go. Cuidado. ¡No, let's go! Todo para esto. ¿Qué? Me ha amado este juego. El Donkey Kong 64, lo que no está escrito. He's not ugly in real life, and it's super cute and hugable. Hey, Mr. Octopus. Después seguro que lo reventaremos y no dará pena. ¿Qué va? No, como Toa. No, como Toa. Te pondrán mulo cookie y ya está. ¡Deje el barquito pelotudo, barquito pelotudo! ¡No! Vale. Ok. Hay que disparar. Hay que ponerlo de acuerdo. Dereza, 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 dereza. ¡Mierda, dale! ¡Al tentáculo, el tentáculo! Uy, uy, uy. Izquierda, 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 izquierda. Vale, izquierda, izquierda, izquierda. Mira la cabeza, ahí mientras. Esto es fácil, esto es fácil, esto es fácil. ¡Querda! ¿Y para? Madre mía, de pasada, de pasada. Seguimos, pa, pa, pa. Po, 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 po. ¡Cachán! Estamos buenísimos en este juego, eh. ¡Adiós! ¡Eh, eh, eh, bro, bro, bro! ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡Patitos con dinamita, hermano! ¿Pero qué es esto? Te dije que no le compraras petardos a la niña. Que luego se asusta el perro, mierda. ¡Hostia! ¡Hostia! No tenemos que hacer más rápido, eh, bro. Tenemos que hacer más rápido, eh. Nada, nada. He hecho nada aquí toda vida y ni ha hecho nada. ¡Oh! ¿Esto qué es? Vale, izquierda, 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 bro. Tenemos que matarte a la derecha, eh. Sí. ¿Izquierda? ¡Derecha, derecha, 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 derecha! Sí, sí, corre, 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 corre. Vale, izquierda, izquierda, izquierda. ¡Hostia! No pasa nada, no pasa nada. Vale, 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 vale. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sí, que sí! ¡Ay, qué cabrón! ¡Nijo de puta! ¡Qué rata! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Derecha, derecha! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Ah, hijo de puta! ¡A matar, a matar! ¡A matar, a matar! ¡A matar, a matar! ¡A matar, a matar! ¡A matar! ¡A matar! ¡A matar! ¡Bien! Putos patitos bandai, eh. Salamalicún. Es una apología. El barco es intocable. La he metido por el agua, pero no hemos dado tiempo. ¿Ya has visto? Ah, se ha mantenido ahí, eh. Los barcos híbridos submarinos, buenísimos. Dale, dale, dame otro recorrido guapo de esos. Ya tenemos que ir a por el elefante que está aquí, ¿no? Yo creo que estamos aquí. ¡Ojo, ojo! Es lo más cerca que voy a estar en años de un puto parque de atracciones y ya. Con lo que me gustan. ¿WTF? ¡Aparta mierda! ¡Hostia, hostia! Tengo dos patitos. La currada. Que se meten aquí para un segundo, eh. ¿Ya veis? Vale, tomad por culo el globo. Por aquí. Vale. Próxima parada, tus muertos. Hostia, ¿qué haces ahí la cara de Ceren? 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 ¡Fucking clown fiesta! Hostia, qué puto creepy, ¿no? ¿Qué haces ahí la novia de Ceren? ¿Estás aquí para ver a la reina? No, no, no. Estamos aquí para ver al elefante. ¿Cuál elefante? Oh, la mejor amiga Rose. ¡Cutie! ¡El elefante ahí! ¡Eres tontísima, eh! ¡Sí! ¡Cutie! ¡Cutie! ¡Eres tontísima, eh! ¿Chilling? ¿Y qué dice? ¿Mirar? ¿Quién se ve la madera, eh? El muñeco. Soy arcilla, cabrón. La verdad. Tonta que va prohibiendo nuestros planes. Una cosa y otra otra. A reventar el globo ese dijo. A matar a la reina. ¡Regicidio! ¡Regicidio! Vale, primero por aquí. Y salen montones de nada. Dale. ¿No sale nada? No. Hay que hacer algo antes. Dale, dale. Este botón está abajo y este está arriba, eh. Todos quieren contigo. ¡Ah! Hay que hacerlo al revés. Amigo. ¡Ah! Le doy yo, le doy yo, le doy yo. Mierda, ¿qué he hecho? ¿Vale? ¡Uh! Vale. Y eso va por ahí que no lo vemos. Ah, vale. Abre esta puerta, ok. Ah, vale. Vale, se ha quedado aquí. ¿Eh? ¡Corre! Vale, dale el botón, dale el botón. Primero, dale el botón primero. No voy a dejarlo. Ah, lo vas a colocar, ¿no? Claro. Ah, va, se vuelve. Vale, entonces… Voy al otro, voy al otro. No, cabrón. Vale, aguantas. Vale. Ok, te suelto. Vale. ¿Hay algo más? No, lo metes. Easy. Anda, mira. What the fuck? Si estás aquí, excelen. Come on, let's get it. Mira, el celen es todo. El todo es celen en esta vida. Ojo, me he metido dentro, eh. ¿De dónde? De… Desde esto. Tienes que… Tirarlo cuando yo te diga. Dale, tú dale cuando tú quieras. ¿Esto dispara? No sé, bro. No, no, tienes que irte aquí arriba. Mira, ven. Aquí arriba. ¿Lo ves? Por ahí hemos venido. Has saltado aquí y te has ido… Ah, vale, vale. Ok, vale. Estos rayados, en plan de no jodes. ¿Dónde coño estás? Todos quieren contigo. Vale. Hostia. No, te has metido tú. Buéééé. Madre mía, qué buena bala soy. Venga, me meto yo ahora. Dale, dale. Espera, espera. Hostia, por ahí… Vale, tengo que hacer un giro… Espérate, vamos a reventarse primero. Pimba. Qué mala punta, hermano. Hay que hacer caída. Qué mala punta. Qué mala punta. Qué malo eres apuntando. Vale, has caída, eh. No, bro. Bro. Vete, vete, que hago caída. Un momentito, eh. Más caída, más caída. Más arriba. No puedo, más arriba. A la derecha, a la derecha. Dale, 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 dale. No llegas. Mira a la derecha. Joder. Mira a la derecha. Ahora, dale, hazme cazado. Ahora. No llegas. Te estoy diciendo. Hay que hacerlo del otro lado. Escuchame. Voy a darle a este, eh. Al de la… ¿Tú crees que te puede meter ahí? Sí. Por los barrotes yo creo que sí. Bueno. Mira que tienes que girar o algo, ¿no? Sí. Bueno, ¿se puede girar? A ver. A la derecha, pues, no puedes tirarte ahí. Dale, dale, dale. Ah, sí que puedes. Uh, qué buena. Vale, vale. Más alto, más alto. ¿Ya? Ahora. Ahí. Ay, justo se sube. Es cuando está arriba. Tienes que… Sí. Sí. No, cabrón. Sí, sí, sí. Dale, dale. No, cabrón. No estoy ni preparado. Vale, vale, vale. Prepárate ahí y dígame. Yo te digo, yo te digo. Ahora. ¡Hijo de puta! ¡Bien! Vamos. Vale. Vale, ahora falta la otra. Vale, falta uno más. Supuestamente dispara más lejos esto, ¿no? Ah, vale, claro que… ¡Ufa! ¡Ojo! He timeado por ti, ¿vale? Pero no creo que he salido bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Diam! Qué mágico todo, ¿no? Muy mágicao. Una noria. Vámonos, imantado. Nos podemos pensar aquí arriba. Me morí, me morí. No quieres estar conmigo, ¿vale? Vale, joder. Bueno, Gordy, ya que estamos haciendo todo esto para mejorar nuestra relación, tengo que contarte un par de cosas. Cuéntame. Nuestra hija no es tuya. Ah, ¿no? Joder, qué suerte. Vale, vale. Tienes que coordinarte, cabrón. Sí, sí, no. Dale, dale. Dale. ¡Memei! Cabrón, qué malo eres. ¡Memei! Dale, dale poco a poco. Dale poco a poco sin temblan mucho. ¡Toki, watch it! Nace el putado. ¡Bieeeeen! ¡Madre mía, qué malo! ¿Sigue el no? Tienes que seguir. No, ya está. Gíralo. No, no. Tienes que seguir. ¡Gíralo, gíralo, amor! Vale, vale, vale. Me he quitado otro rayo. Me he quitado otro rayo. ¿Eh? ¿Tengo que tirarlo allí o qué? Vale. Creo que sí. No. Tengo que cogerlo yo, vale. Ah, tienes que agarrarlo tú, vale. Ok. Espérate. Vale. Vale. Vale, ahora. Creo que sí, vale. No, no, no. Ahora, ahora, ahora. Una. ¡Gordi! No, ¿qué haces? A ver. Escúchame, escúchame. Empezamos los dos, cada uno por un lado, ¿vale? Ahora, ahora, ahora. Ahora, pa'l otro lado. ¡Eeeeso! ¡Dale, Gordi! ¡Dale! ¡Ole! Otro modo. Ahí, que se tiro con el gatillo, vale. ¡Ole! 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 ¡Eh, je, je, je! ¡Mondongoso! ¡Mondongoso! Los fucking amos. De la calle, brrrr, cabrón. Me la meto por el culo. Ah, no. Tengo que dejar esto ahora. Ah, pues veo que… Hay que pasar por los globos, ¿no? Ah, me la tengo que llevar por los globos. Vale. Hostia, que hay unos globos falsos ahí. Están deslinchaos. El juego del calamari. Vale, ahora tienes que poner la bola aquí. Y tenemos que darle al puto globo. Ya está, ¿no? ¿No? ¿Qué haces? Pues soltarlo para que dispare. Pero tenemos que soltarlo… Espérate. Ah, bueno. Hay que darle y ya está, ¿no? Hostia, pobre globo, tío. Tenía sentimientos y una vida. Acabamos de matar a uno de los tuyos, pero vale. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, mierda. Tú sabes. Duco, tú sabes. Hay que ir con el vagón. Con la carretilla. Sí. Carretilla. Esfquerade. Ai, malas, que joueré. Ospreineras. Aquí.